Te presentamos algunas medidas indispensables para prevenir el COVID-19 en el aula. El académico a cargo del espacio es el responsable de respetar el aforo establecido e informado. Los puestos destinados a ocupación deben mantener distancia mínima de un metro. El mobiliario no debe ser movido de la posición designada. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. La distancia física en los espacios debe ser respetada permanentemente. El lavado de manos con agua y jabón o solución de alcohol gel debe realizarse con frecuencia y se debe reforzar cuando se manipulen herramientas o equipos en común. Al momento de consumir líquidos o alimentos, hágalo solo en espacios donde no se encuentren otras personas para evitar posible transmisión de virus vía aérea. Si siente algún malestar de salud, avise inmediatamente al académico a cargo. Si tiene tos o estornudo, no olvide cubrir su nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable. Elimine este último. Mantenga siempre una mascarilla o cubrebocas de reposición entre sus implementos de uso diario. Utilice y cuide los implementos dispuestos para el control de la propagación del COVID-19 en las instalaciones de la UCSC.